Sean bienvenidos. Otro día más de los libros que leemos a diario para ustedes. Son lecturas donde buscamos la parte más importante de los libros. En el día de hoy de Lucio Casado, Principio de Economía Política, donde hablaremos de los temas económicos más importantes. Te sugiero suscribirte al canal y darle like y compartir. Quédate hasta el final y vamos a ello. Las necesidades económicas. El fin de toda actividad económica es satisfacer las necesidades de toda la población y no solo las de un grupo de privilegiados. El hombre necesita una serie de bienes y servicios para poder vivir dignamente y desarrollar todas sus cualidades. La carencia de algunos bienes le causa dificultades, molestias e incluso la muerte. Dado que los bienes económicos son escasos y las necesidades humanas limitadas, el hombre tiene que esforzarse para conseguir estos bienes. Unos son necesarios y otros convenientes para su vida, la de su familia, la de la sociedad en general. Las necesidades humanas constituyen el motor de toda actividad económica. El peón de una industria trabaja para poder subsistir. El ejecutivo para terminar de amolver su casa. El inversionista para ampliar su empresa, etc. Concepto de necesidad económica consiste en la carencia de algo que se considera vital o conveniente y que se intenta satisfacer mediante algún esfuerzo. La característica de las necesidades económicas son una sensación de excitación y de molestia, la existencia de medios para suprimir esa sensación, necesidad de un esfuerzo para adquirir el bien que se considera útil. Desde el punto de vista económico, no hay necesidad si no existe un esfuerzo o un gusto para adquirir el bien. El hombre tiene una serie de necesidades que, aunque son vitales, no son económicas porque no le exigen ningún esfuerzo. Por ejemplo, la necesidad de respirar. Clasificación de las necesidades económicas individuales son aquellas que sufre el individuo y pueden ser satisfechas por el mismo. Por ejemplo, la necesidad de alimentarse, vestirse, etc. Sociales son aquellas que se derivan de la propia convivencia social y que se satisfacen también socialmente. Por ejemplo, la educación, la higiene, la diversión, etc. Tanto las individuales como las sociales pueden ser básicas. Son aquellas necesidades que el hombre necesita satisfacer para poder vivir dignamente. Por ejemplo, alimentación, vestido, educación, vivienda. Con frecuencia creemos que una persona tiene satisfechas sus necesidades básicas mientras no se muera de hambre o de frío. Las necesidades básicas exigen mucho más. Exigen todo aquello que el hombre necesita para poder vivir con dignidad en su medio ambiente. En una palabra, lo que exigen los derechos fundamentales de la persona. De superación son aquellas que, aunque no exigidas por los derechos fundamentales del hombre, son convenientes para su perfección y mayor comodidad. Por ejemplo, la necesidad de un carro, de aire acondicionado, de cultura especializada, etc. De confort, comprende las necesidades subjetivas de bienes superfluos. Por ejemplo, superabundancia de vestidos, joyas, casas de lujo, etc. Decimos necesidades subjetivas porque en realidad son creadas por la misma persona. No son exigidas por la naturaleza humana, sino impuestas por el capricho individual o social. El hombre puede alcanzar su felicidad sin los bienes de lujo. Pero se cuenta que durante el primer año del matrimonio de don Aziz gastó 20 millones de dólares, principalmente en joyas y viajes. Necesariamente abundaron los gastos superfluos. No obstante, debemos tener presente que todas las personas no tienen las mismas necesidades. Y lo que para uno es superfluo puede ser lo que para otro es necesario. Lo mismo que con los distintos países, las distintas épocas de la televisión en el aire acondicionado, hace unos años, era un bien de lujo. Hoy se puede considerar como conveniente. Interesantísimo. Ahora pasamos al punto de los bienes económicos. Los bienes económicos son los medios materiales que sirven para satisfacer las necesidades humanas y que exigen un esfuerzo para conseguirlo. Los servicios económicos es toda prestación humana que exige una contraprestación o salario. La diferencia entre bienes económicos y servicios económicos es clara. Los bienes se refieren a los medios materiales externos, una casa, un vestido, etc. Los servicios y las prestaciones humanas, servicios médicos, abogados, etc. Bienes y servicios económicos coinciden en que ambos sirven para satisfacer las necesidades humanas y que son escasos. Por lo tanto, hay que pagar algo para conseguirlo. Las propiedades de los bienes económicos, utilidad, escasez, ambas propiedades están incluidas en el concepto de bien económico y las dos son necesarias. Bienes económicos de consumo son aquellos que se satisfacen directamente las necesidades de la vida corriente. Estos pueden ser bienes de uso único, son los bienes destinados a satisfacer las necesidades humanas y que se destruyen al primer uso, por ejemplo, los alimentos. Y por último, bienes de uso sucesivo, que es toda la clase de bienes elaborados por la industria y destinados directamente a la comodidad y bienestar individual. Son bienes improductivos, por ejemplo, un carro, la casa, el vestido. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Principio de economía política. ¿Cuáles tú entiendes que son los bienes básicos? Para ti, ¿cuáles son las necesidades más importantes del ser humano? Déjanos en la caja de comentarios tus preguntas y comentarios para leer libros como este. Un placer compartir con ustedes siempre en esta lectura del libro. Les acompaño el IMSS Púlmena. Hasta el próximo libro.